El alcalde José Ignacio Landaluce, acompañado por el primer teniente de alcalde Jacinto Muñoz, ha recibido al hermano mayor de la hermandad del Rocío de Algeciras, Marco Antonio Moreno, con los que ha estudiado el proyecto que el colectivo tiene para desarrollar unas colonias sociales de verano. Así, los responsables de la hermandad han explicado que la intención es a través del grupo joven desplazar hasta la aldea del Rocío entre el 20 y 24 de julio a 50 niños y niñas en riesgo de exclusión social de Algeciras que sean derivados por cáritas parroquial. En este sentido, en la Casa Hermandad podrán disfrutar de juegos, vídeos, convivencias, visitas culturales a las marismas y al camarín de la Virgen y distintas fiestas con la intención de que puedan disfrutar de las vacaciones de verano. Para ello cuentan ya con la colaboración de varias jugueterías de Algeciras que han aportado juguetes y pistolas de agua y del banco de alimentos que proporcionará la comida para esos días, así como de una aportación económica de 2.000 euros de obra social La Caixa. La Andalucía ha valorado muy positivamente el proyecto y se ha ofrecido a la hermandad para colaborar en él en cuanto le sea posible al ayuntamiento, al tiempo que ha destacado la importante labor social que desarrolla el mundo cofrade de Algeciras.